Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues ya hemos visto el quinto episodio de Silo, la serie de Apple TV y como cada semana vamos a hacer un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que está ocurriendo. En este episodio hemos vuelto a ver los tejemanejes del poder, qué está ocurriendo en el Silo, en la gran pregunta. Se está transformando la serie en un thriller post apocalíptico, la más de interesante y queremos saber más cosas de este Silo y cuál es su organización y cuáles son las situaciones que se están desarrollando. Por un lado está claro que hay una involución tecnológica consciente, lo hemos visto sobre todo al final del episodio, en el pacto, en el libro que tienen que seguir la gente que vive en el Silo, se habla de que no se puede crear un ascensor, no puede haber un ascensor para que se pase fácilmente de una planta a otra del Silo y tampoco se pueden construir lupas potentes. No sabemos por qué, no quieren que exista esa posibilidad dentro del Silo. Por otro lado, también parece que están siendo vigilados por cámaras. Hay cámaras por todo el Silo y seguramente sea lo que haya tras la puerta secreta de Sims, este agente del Poder Judicial que parece que controla muchísimo todo lo que ocurre dentro del Silo. El episodio ha empezado donde dejamos el anterior, con Juliet viendo el expediente que le había dejado Holston, este expediente de George, que la verdad no destapa nada nuevo y mientras él lo está observando, mientras lo está leyendo, alguien llama a la puerta, es un mensajero, se requiere su presencia. Mars ha muerto. Vimos cómo quedó en el último episodio siendo apuntado por un desconocido, el que conoceremos en este episodio, que pertenece al Poder Judicial. La grama conspiratoria sigue creciendo y aquí seguimos viendo el cambio de actitud de Bernard. Y Bernard es un tipo que me da muchísima, muchísima mala espina. Sobre todo con la historia que se inventa para el entierro conjunto de Ruth y Mars. Habla de que pudieran estar enamorados, que esto le va a gustar a la gente, que lo enterremos juntos, que se haga un entierro conjunto. Pero todo lo que cuenta es la realidad. Es como si supiera lo que ocurría entre Ruth y Mars. Es un poco siniestro que una historia inventada, que supuestamente la lanza para callar las voces de la gente, sea tan fiel a la realidad. Ahora vemos la ceremonia del entierro, vemos cómo tiene que hablar Juliet en el entierro, vemos cómo todos los presentes muerden una fruta y la lanzan al lugar donde se han enterrado estos dos fallecidos. Y hay una reunión entre Bernard y Juliet. De hecho, en el inicio del episodio, Bernard nombra como ayudante del sheriff a este Paul Billings, al sujeto que el Poder Judicial quería situar como sheriff. Y está esperando que Juliet meta la pata para poder situarlo de sheriff y volver a mandar a Juliet al piso 150. En esta conversación entre Bernard y Juliet hablan del pacto y le dice que no lo dice específicamente el pacto, pero que hay que besarle el culo al Poder Judicial es algo que subyace en todas las páginas del pacto. Vemos cómo la secretaria del sheriff y Juliet hablan y llegan una especie de trazo. Tú localizas al verdadero culpable de la muerte de Mars y yo te ayudaré con lo de George. Aunque veremos al final del episodio cómo la secretaria no cumple el pacto y abandona la comisaría del piso 1 y se va a trabajar al 105, ya que tiene familiares allí. Y no le gusta nada la situación, el sentirse observada siempre. Se siente que está siendo observada en todo momento y es una situación que no la agrada. Volvemos al tema de las cámaras. Yo creo que toda la gente que vive en el silo está siendo vigilada 24 horas por cámaras. Cámaras que vigilan los movimientos de todos los habitantes del silo. Que en el entierro de Ruth hemos sabido que son exactamente 10.112. La secretaria no quiere que el poder judicial coja a cualquier idiota, lo use de chivo expiatorio y realmente nunca se sepa quién mató a Mars. Así que parece que Juliet y la secretaria llegan a este medio trato y vemos cómo junto a Billings empiezan a investigar. Tienen la lista de nombres de Mars, así que empieza a investigar a un Charles Martin, el cual no le parece, la verdad, un posible candidato a ser el que acabó con la vida de Mars. En este momento Billings y ella se separan, ella dice que tiene que ir a descansar y le dice a Billings que vaya a casa a comer. Vemos cómo Billings no va a casa a comer, sino que va al poder judicial y habla con Sims, mientras que tampoco Juliet va a descansar, sino que va a la casa de Patrick Kennedy, aquel hombre que tuvo el conflicto en el capítulo anterior. Entra en la casa, registra un poco y sin tener que buscar demasiado, encuentra un bote de veneno de rata y la fotografía que faltaba en la habitación de Mars. Así que se da cuenta de que aquí el poder judicial está incriminando a este tipo. Lo localiza y lo esconde. Vuelve a comisaría, aquí llega Billings y le habla de un nombre. Un nombre que le han dado en el poder judicial. Esto tiene un doble objetivo por parte del poder judicial. Le da un nombre falso para que Juliet la cague, la cague y tenga que dejar de ser sheriff. Y ellos detienen a este Patrick Kennedy como chivo expiatorio. Pero Juliet pasa del nombre que le ha dado Billings y se va directamente a la casa de Patrick Kennedy. Y en la misma puerta se encuentra con un agente del poder judicial. Un tal Douglas Thumbull al cual va a detener. Y empezamos una huida, una pelea. Está a punto de lanzar a la sheriff por el hueco central del silo, pero al final consigue romperle un dedo, zafarse de él y es rescatada por otros tan seútes que están viendo la carrera a la cima, una celebración que se está desarrollando en estos momentos en el silo. Y finalmente Juliet sale ilesa. Vemos como este George Thumbull va a ver a Sim, que está en un lugar secreto. En un lugar secreto que este George Thumbull no debería conocer. Nadie debe saber qué hay detrás de esa puerta. Le pregunta si lo sabe, este le dice que no. Yo creo que detrás de esta puerta están los monitores de las cámaras que vigilan todo lo que hay en el silo, que controlan a todas las personas del silo y Sim es la persona que lleva a cabo este trabajo. Vemos como tienen una conversación, Sim le dice que lo va a nombrar su sombra, que va a ser el que trabaje con él y que lo sustituirá en el futuro. Thumbull lleva a cabo el juramento, que si lo va a dar todo por el silo, que si va a hacer todo lo que sea necesario antes de poner por el silo. Y cuando termina de su juramento, Sim lo arroja por el hueco central del silo, cayendo hasta el piso 150 y pereciendo. Vemos como Juliet se presenta ante la jueza, hablan de lo sucedido, y tenemos al culpable y tenemos cómo lo hizo y con qué lo hizo. Lo que no tenemos es el porqué, pero parece que esto al Poder Judicial no le importa demasiado y lo único que quiere es que el silo esté tranquilo. Vemos como Bernard y Juliet se reúnen, el alcalde está ahora que parece el colaborador más afiel de Juliet, le dice que los dos meses que él estará supuestamente de alcalde la quiere a ella como sheriff, y vemos como le dice que le pida lo que quiera y ella le pide dos días libres para bajar a los pisos inferiores, que se dejó cosas y que necesita dos días libres para recoger. Ella no pensaba que fuera a durar tanto como sheriff. Vemos como Juliet regresa a los pisos inferiores, se reúne con Mart, habla de la cámara, aquí es donde Mart le habla de las dos grandes incongruencias del pacto, lo de no poder crear un ascensor para ir de piso en piso, y no poder usar lupas de mayor aumento a una reglamentada, y Mart le pregunta a Juliet cómo va a hacer para poder volver a reabrir el caso de George. Y vemos como baja a la sala de la máquina, la máquina esta excavadora que está abandonada, a buscar alguna de las llamadas reliquias para distorsionar al silo y que la hagan investigar lo que le sucedió a George en su momento. La verdad que ha sido un capítulo muy interesante, que hemos visto más sobre Sims, este siniestro personaje que nos habla hasta de su pasado, de que su padre era un simple conserje, es preciado por todos, que él tuvo un problema en el colegio con un niño, y que a toda la familia de este niño lo trasladaron a un nivel muy inferior. Él le preguntó a su padre si había tenido algo que ver, y lo llevó a esta puerta. Lo llevó a esta puerta y le dijo que sería su sombra y su sustituto. Así que esto se va pasando de generación a generación. Solo una persona en el silo parece, o dos o tres, como más y menos, lo más importante, conocen lo que hay detrás de esa puerta, que yo creo que son los monitores de las cámaras de seguridad que controlan a todos los habitantes del silo. Por eso tanto Sims o el propio Bernard tiene tanta información, que inventan historias que después son muy verosímiles. Así que un capítulo interesante donde se nos aclara que sí que parece que ha habido una involución tecnológica voluntaria para controlar a la gente, no quieren que puedan tener mayores conocimientos, y para evitar que tengan estos mayores conocimientos, se limita la tecnología. No se puede pasar de ciertos límites. Todo lo que sea más allá de esto está prohibido. Así que no saben cómo manejar una videocámara como la que encontraron y es lo que está Mars investigando en su calle. No sé, gente, qué os ha parecido el episodio. A mí esta serie, la verdad, me tiene muy enganchado y me tiene totalmente absorto y me gusta mucho lo que me van presentando capítulo a capítulo. No sé a vosotros, dejadme los comentarios que les está pareciendo, si os está gustando, si no os está gustando. Todas estas cositas me las podéis dejar en los comentarios. Y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos solo tenéis que suscribiros, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo. Y lo he dicho, comentadme todo lo que queráis. Que nos seguimos viendo en vuestro canal, Café con Series A. Hasta pronto.